Creo que desde que aceptó el desafío de estar a Australia con su familia y venir a Argentina en el 2018, han pasado muchas cosas. La verdad que el camino recorrido ha sido un camino muy largo, muy lleno de satisfacciones, de desafíos también. Creo que fundamentalmente con Mario hemos trabajado en una articulación más allá de lo que sea el funcionamiento del equipo nacional de los Pumas. Creo que Mario ha hecho una contribución en una articulación muy buena en todos los equipos de la Unión Argentina de Rugby, en todos los equipos de la Unión Argentina de Rugby. Hemos fortalecido también las academias, muchas cosas que a veces no se ven porque solo vemos lo inmediato, los resultados o los partidos por televisión, pero detrás de todo esto hay un trabajo enorme. Y creo que además aceptó desafíos muy grandes en un contexto que para nada sencillo, sobre todo en especial lo que pasó en los últimos dos años. Y no obstante eso, la verdad que lo hiciste realmente muy bien Mario y nos tenés, estamos todos muy satisfechos con lo que hizo él como responsable máximo y todo su equipo que lo acompaña por nuestra parte. Agradecer profundamente la manera en que nos hemos relacionado y todo lo que se ha hecho por el RAI argentino, que ha sido realmente una contribución enorme, repito, en un momento extremadamente difícil y desafiante para todos.